Sayonara, amorcito Sayonara, ya me voy Sayonara, cariñito Que yo me voy con tu amor Cío, 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 cío Lejos, lejos ya me voy Esta noche a media luna De tristeza lloraré Cío, 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 cío Sueño de mi corazón Tu recuerdo va conmigo Solo por ti volveré Sayonara, cariñito Que yo me voy con tu amor Cío, 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 cío Cío, 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 cío Lejos, lejos ya me voy Esta noche a media luna De tristeza lloraré Cío, 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 cío Ale Cío, 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 cío Cío, 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 cío Gracias por ver el video